En Surco, hablamos de que quisieron tirar una bomba Molotov a gente del orden. Una bomba Molotov es una botella con gasolina que te la tiran y te queman. ¿Hacían querido tratar a los fiscalizadores de Surco? Veamos la nota. 6 de la mañana con 16. Mediante trabajo en conjunto entre la NINCRI PNP y la Municipalidad de Surco, capturan a ciudadano extranjero por atentado con bomba Molotov a fiscalizadores. Por los delitos contra la tranquilidad pública, paz pública, disturbios contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, será investigado un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana por participar de las agresiones con bombas Molotov a los fiscalizadores hace días atrás. El sujeto fue identificado como César Javier Martín Tirado, de 33, en circunstancias que manejaba una mototaxi de placa de rodaje 22208C, color rojo perteneciente a una de las empresas de transportes, por las inmediaciones del Girón Pedro Silva y Capitán Maximiliano Velarde. Según el trabajo de inteligencia de la policía, esta persona habría participado el último 13 de enero del atentado con utilización de artefactos explosivos caseros en contra del personal del área de fiscalización de la Municipalidad de Santiago de Surco, hecho ocurrido por las inmediaciones del Girón Lomas de los Suspiros y Prolongación Benavides del referido distrito. Fue reconocido plenamente por el jefe de operaciones del equipo de fiscalizadores como el que conducía una de las mototaxis que participó del atentado, ocasionando quemaduras de primer y tercer grado, asfixia en los agraviados y cuantiosos daños materiales en agravio de la Municipalidad. ¡Gracias!